Papeles, es que me da una cosa, que me aparezca algo aquí, porque en serio me entra un infarto al corazón como me aparezca algo así de repente Quiero empezar este vídeo diciendo que no sé por qué lo hago, no os voy a engañar, es un juego que a mí me cuesta grabar ¿Qué pasa? Que estas últimas semanas este juego se está haciendo ultra famoso Y todo gracias a TikTok, sí, TikTok, tú estás pasando, ves bailes, ves tartas de fresa, pero entre esos bailes y esas tartas de fresa, pues te aparecen 300 vídeos de este juego Y es este de aquí, Welcome, un juego que a priori tiene un título amigable, Welcome, bienvenido, paz a mi casa Pues no amigos, yo lo que he visto en TikTok es un juego que si eres un poco sensible, aquí el corazao se te para Pero como me insistís tanto en que suba este tipo de juego, he dicho pues, pues vamos a la tendencia, vamos al juego más famoso que hay de este tipo Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas chicas, soy Crao y esto es un nuevo vídeo de Roblox No hace falta que os diga de qué va este juego, ¿no? Porque ya se ve Ya os digo, es un juego ahora mismo súper, súper famoso y gracias a TikTok Vamos a probar esto, pero ya no me gusta Welcome, bienvenido a tu peor pesadilla, se tendría que llamar así Parece que hay un árbol caído y que nosotros tenemos que continuar a pie Ok, tenemos un mechero, tenemos una linterna y... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Me he bugueado, no me lo puedo creer Utrame, pero, pero, ¿cómo me puedo buguear hasta en un juego de este tipo? Esto es horroroso, esta vida es horrorosa ya Escucha cuánto llevo de vídeo y me he bugueado ya ¿Dónde es...? ¿Esto qué? ¿Pero qué ha atravesado el suelo? Welcome, bienvenido a tu peor pesadilla, intento 2 Venga, vamos a esa casa que es donde transcurre la historia, al menos Es lo que yo he visto en TikTok Tampoco he querido hacerme mucho spoiler y no sé... ¿Dónde aparecen los sustos aquí? Ah, que se puede... Vale, 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 puedo correr, perfecto Esto me gusta, que pueda correr por si me persigue alguien Esta es la casa Ojo, cuidado, ojo, cuidado ¿Esto qué es? A ver, estamos en una casa que creo que no conoce Bien, hasta aquí todo, bien Entonces nos dicen que coloquemos lo que hemos cogido de la furgoneta en la cocina ¿Y dónde está la cocina? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Mira que se me ha quedado la furgoneta tirada en la carretera Y vengo a ver si me podíais ayudar Son las 9 y 5 de hora de cenar Hora de cenar Tiene que haber gente en la cocina Por favor, por favor, por favor Vale, esta es la cocina Aquí dejamos los suministros Vale, los colocamos aquí Genial, esto es ¿Y ahora qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Una luz se ha roto, me pregunto Pero escúchame, escúchame ¿Qué luz se ha... Mira, aquí está la luz rota Que cambie la bombilla Pero si no es mi casa ¿Qué bombilla voy a cambiar? ¿Dónde hay bombillas? ¿Se encuentra una bombilla? Ah, vale En el almacén Donde tienen los suministros Ok A ver, a ver ¿Por qué suena tanto ese reloj? Ese reloj no está bien Ya sabéis que a mí jugar a esto no me gusta Pero como me insistís Día sí, día también Pues... Wingardium, Leviosa No sé, no sé qué decir Esto de Harry Potter No tiene nada que ver Oye, no sé Pero si se puede encender la luz ¿Esto qué es? ¿Esta es la despensa? ¿Esta es la despensa? Oye, que no venga nadie detrás mía, por favor Esta es la despensa Una linterna Imagino que tendré que... Ir a abrir... Ah, mira, la llave del garaje Vale, vale, vale No quiero mechero Esto... Eh, aquí puede haber una... Ah, no, no Está bloqueada Esta puerta está bloqueada Una bombilla Tiene que estar cerca, ¿no? Como os digo, supuestamente El juego imagino que estará hecho Para ir poco a poco Aquí puede que esté la despensa Esto es Esto es La bombilla Vale, vale, vale Tengo bombilla Tengo bombilla Ahora la cambio tranquilamente Ahí lo tenemos Cambiar bombilla De la lámpara Que no sé para qué Si tengo todas las luces Ah, ahora se han encendido Todas las luces de la casa Vale, 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 vale Y ahora me tiene que marcar Otro objetivo Supongo Tengo... No, 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 no No, 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 no Ok 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 TikTok Ok ¿Qué sucedió? Dice Parece que la electricidad se fue Debería... Eh... Volver Volver la electricidad Ok Encuentra la caja de electricidad Eso sé dónde está Si es lo que hemos abierto antes Pero es que sé que me va a aparecer algo En algún momento Por favor ¿Por qué todo el mundo juega a esto? O sea... No quiero que todo el mundo juegue a esto Y que se haga famoso Es que esa... Esa tele suena demasiado No me gusta Vale Tenemos que ir a la caja de electricidad Yo creo que yendo rápido es lo mejor Sin pensar Hay que ir ahí Activar la electricidad Esta es Una de estas tiene que ser Supongo Ahí está Encendemos la electricidad Y ya está Ya está Casa encendida Casa encendida Ahora se ve perfectamente Ya está ¡No! Pero... Ya cállate ¿Qué fue eso? Pero... A ver ¿Qué te ha estropeado el coche? ¿Ves que en esta casa pasan cosas raras? Vete a otra casa Es que es lo que nunca entiendo De los juegos de miedo Y de las películas de miedo Dice que ahora tengo que encontrar De dónde vino el sonido Sí, claro ¡Eh! Pero si se han movido las sillas solas Se han movido las sillas solas Que yo no quiero encontrar Que yo cierro esta puerta Y me vengo Y me quedo aquí No me quedo aquí Yo ya no juego ¿Por qué me hacéis jugar a estos juegos? ¿Y por qué esto se hace famoso en TikTok? No tengo... Ojo ¿Qué sucedió aquí? ¿El qué? ¿Los libros? ¿No estaban ahí? ¿O las cajas? ¿Qué es eso? ¡No me puedo mover! No me puedo mover Arañas, ¿no? Arañas ahora, ¿no? ¿O es una persona con tentáculos? Dice, ¿quién era? Yo qué sé Yo qué sé Si vengo a cambiar la rueda del coche Debería llamar a la policía Pues mira Hay un teléfono Creo que en la cocina He visto Oye, pilas, pilas Quiero pilas Pilas de estas Ahí No, no me deja Vale, vale, vale Pero había un teléfono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero porque se encienden las telesolas Llama al 911 Pues venga Pero ¿dónde hay un teléfono? Si no conozco Ah, mira, allí hay un teléfono Va, 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 va ¡Policía! Dice, vamos, cógelo Policía, policía Policía Está pasando algo raro Mira Yo te cuento Me he metido en una casa Donde no había gente Me he metido sin permiso He entrado Sin permiso No eres una araña No es una araña Es como una especie de demonio Dice, ¿quién eres? ¿A dónde ha ido? Él debe haber apagado las luces Otra vez ha apagado las luces La policía No ha respondido ¿Dónde estaba el cuadro? Estaba por allí, ¿verdad? El cuadro de electricidad Allí, recto Ok, cuidado Cuidado Que de aquí puede aparecer cualquier cosa Otra vez No Dice, querido amigo ¿Tu linterna? ¿Tu linterna qué? Ha dicho linterna, ¿no? Vas muy rápido Tu bombilla ¿Dónde estoy? ¡Que estoy en la sala! 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 ¡Que no hay puerta! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¿Qué? ¿Qué? Encienda la electricidad ahora ¿Pero por qué no me voy? Pero, pero escúchame Esta casa está rara, ¿no? Está rara Bueno, pues dejamos los problemas de esta casa Y de su familia Lo dejamos fuera Y nosotros nos vamos en coche A jugar a Roblox Escúchame, escúchame Pero es que no tienen sentido Los juegos de miedo Y las películas de miedo ¿Por qué aguantar este sufrimiento? Vale, tenemos que encender la luz Tranquilos, tranquilos La puerta de la electricidad se ha cerrado Eso es que hay un susto Después de esa puerta Ya veréis ¿Está bloqueada la puerta? Por favor Por favor ¿Qué dices? ¿Que me han encerrado? Ah, no Sigo aquí, sigo aquí Sigo aquí, sigo aquí Dice que... Que debería haber otra caja de electricidad En el sótano ¿Y cómo se baja el sótano? Si no me conozco la casa Vea el sótano ¿Habéis visto que suena? Suena súper fuerte eso ¿Hay escaleras para bajar abajo? Aquí Ah, no Y para subir arriba No se puede ¡Han llamado a la puerta! ¡Han llamado a la puerta! ¡Han llamado a la puerta! Hay gente fuera Hay gente fuera Hay gente encierra Cierra el baño, cierra el baño Cierra el baño Vale, ok Tranquilo El sótano por aquí ¿Esta puerta puede ser? Esta puerta no ha abierto ¿Es el sótano? ¿Sótano? Es el sótano Vale Aquí probablemente ya os aviso Que cuando pase La alarma del coche suene fuerte Esto ya me ha pasado en otro juego de miedo O sea No, no hay que... Ah, pero este es el garaje No el sótano Ojo 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 ¿Y cuál es la puerta que tengo? ¿Que abrir? No sé cuál tengo que abrir Creo que hay una llave en la... En la habitación de invitados Esta tiene que ser en la habitación de invitados Ojo Encender 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 ¿Esto qué es? Encender Ah, que se enciende eso Ah, que se encienden los col... Bueno, eso es un acertijo seguro Creo que lo entiendo el acertijo O sea, creo que tengo que ir buscando la combinación Para que todas las luces se enciendan Puede ser O sea, el secreto tiene que estar aquí Mira, tres Me faltaría la roja y la amarilla Que se encendiese Porque... A ver, a ver No, 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 no Esta apagada Ahora, si apago esta Se quedan estas tres Si apago esta Se queda una Con lo cual tengo que encender esta ¡Todas! 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 ¡La llave! ¡La llave! ¡Lo he conseguido! Vale, ¿y cuál era la puerta que podía abrir? ¿Esta de aquí? Esta, creo que es esta Es esta, es esta Y aquí va el sótano Ojo, cuidado El sótano quema la pinta Tiene el... Enciende, enciende, enciende Ah, que no va Claro que no va la luz Ojo, vale Bajamos al sótano Tranquilamente Porque el sótano Es un sitio Amigable Donde apetece estar Nada, vale Hay velas en el sótano Y tiene que haber una caja de electricidad La caja de electricidad ¿Dónde está Wingardium Leviosa? ¡Aquí está! No sé por qué digo lo de Harry Potter ¡Perdonadme! ¡Estoy nervioso! ¡Perdón! ¡Perdón, eh! ¡Perdón! Vale, ¿ya funciona? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Dices que es ese ruido? No No, por favor Un susto no, por favor Vale Tranquilo Ah, que tengo que pasar por ahí Claro Claro que sí Claro que sí Claro Tengo que encontrar algo para abrir esto Ok Vale, vale Tengo que buscar una barra por toda la casa Para abrir las maderas Que supongo que la barra no estará aquí, ¿verdad? Tiene que estar aquí Es lo último que me falta ya por... ¡Ah! Mira, vale Digo, es lo último que me queda ya por mirar Tenemos la barra Y no sé si cogerme pilazo Va, vamos a... ¡A ver! Si me lo esperaba Si me lo esperaba Otro susto fácil Que ya conocía No sé por qué me pilla por sorpresa Es que... No quiero parar a recoger nada O sea, quiero pasarme la historia como tal Y ya está Me da igual lo que haya en las estanterías Me da igual las pilas Me da igual todo Quiero abrir esto ya Ábrelo, por favor Vale Pasamos por este pasillito Y por aquí me va a aparecer algo seguro ¿Tiene pinta de laberinto? ¡Ah! ¿Qué? 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 Esto no es buena idea Efectivamente, vete a casa No sé qué hacer No sé por dónde me tengo que mover ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde ha aparecido el monstruo? Era por allí, ¿verdad? Me imagino que tendré que ir para adelante, ¿verdad? Me va a aparecer algo por detrás Es que estoy seguro Sonando una tele ¿Me está sonando una tele? ¿Una tele? ¿Una llave? ¡Ah! Ya está bien Ya está ¡Ah! Por favor No quiero jugar a esto Mira que la gente me pide que juegue a estos juegos Pero sí, 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 sí ¿Veis lo mal que lo paso con esto? Vale, a ver Eh... Mecheros Lámparas Eh... Llaves Y con esto Una puerta de un código ¿Cómo que una puerta de un código? ¿Esto qué es? ¿Esto qué chusco es? ¿Pero yo qué? Encuentra el código ¿Pero cómo voy a encontrar el código? Me imagino que será la última sala que me queda por abrir Que es como las puertas estas que había de cristal Si os fijáis en la pared había como papeles Es que me da una cosa Que me aparezca algo aquí Porque en serio Me entra un infarto al corazón Como me aparezca algo así de repente ¡Ah! Oye, creo que ya he cumplido No jugando a esto Creo, creo que ya he cumplido Le he dado con el ratón Un tortazo a la pantalla Que ni os imagináis O sea, ha salido como el arcoiris en la pantalla Como he lanzado el ratón a la pantalla Ya ha salido como un arcoiris S, aquí, A S, A E Estoy viendo por dónde empiezan Vale, vale, vale O sea, me estoy fijando en las iniciales de cada ciudad No sé qué significa esto Pero por ejemplo Esto es la S Dejamos aquí la S La siguiente es la A La siguiente es la T No sé si esto significará Pero vamos, tampoco tiene más La segunda la A Y la tercera la N Segunda A Y aquí esta tiene que ser la N Y esto tiene que... Ahí está, ¿vale? Tampoco era tan complicado, ¿no? Dice un pequeño periódico Me pregunto si puedo encontrar... Ah, esto El código aquí El código, pues la fecha 1, 9, 4, 6, ¿no? 1, 9, 4, 6 Aquí no habrá otro código 1, 9, 4, 6 1, 9, 4, 6 Efectivamente, funciona Y ahora nos lleva a una sala Que esto, pues con decisión también se viene por aquí Y esto sí que es un laberinto Esto, amigos... Ah, no quiero jugar No quiero jugar a esto No quiero jugar a esto No quiero jugar a esto Ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya he cumplido, he cumplido, he cumplido He cumplido, he cumplido Chicos, espero que os haya gustado Este vídeo Juego, juegazo De TikTok Está arrasando en TikTok Si usas TikTok Probablemente lo habrás visto Y por favor Solo porque no me ha explotado El corazón Me merezco un like Creo que solo Por este momento Me merezco un buen like Y no me entretengo más Aquí termina el vídeo Muchas gracias, monstruo No te conozco Me voy a mi coche A vivir en el coche Paso de esta casa Adiós